Música Sed misioneros y anunciar a Jesucristo es el llamamiento que realizaba Monseñor Carlos Osoro a los enfermos de la Archidiócesis de Valencia durante la celebración en la Catedral de la Tradicional Misa de las Antorchas con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo. Una cultura y una sociedad que vibra y mide y da soluciones en función de la eficacia, en función de los años, en función de la salud que se tiene, malamente va a ir. Es una sociedad y una cultura del desamor, una cultura que destruye al ser humano. El prelado destacó el significado de esta jornada para la Iglesia. La Iglesia no celebra este día para consolarnos, no, porque cree en la fuerza que tiene la cruz para salvar a los hombres y porque cree en la fuerza de aquellos cristianos que unen su vida a esa cruz y siguen entregando la vida por amor a los demás. La misa fue concelebrada por más de 30 sacerdotes y contó con la presencia entre las autoridades de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplano. Al término de la misa, los asistentes participaron en una procesión con cirios encendidos con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo este año bajo el lema Fe y Caridad, Dar Nuestra Vida a los Hermanos, y que se celebra coincidiendo con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. La muda es de la misa, ladrop trainer de la Iglesia, el Arーada Mundial del Enfermo del Enfermo de Un Ainado. Gracias por ver el video.